¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos aquí a También Opinamos. Los saludamos con mucho gusto en este martes 6 de octubre, donde ciertamente estamos muy felices por el día que es nuestro segundo aniversario y qué mejor que pasarla trabajando e informarle y abatiendo temas de interés. Bueno, pues soy José Luis Medina y estaré en este programa, pues, dando a conocer un tema importante. Ayer, lunes 5 de octubre, profesores emitieron un comunicado, un comunicado de prensa en el que se titula 12 preguntas para los candidatos a la rectoría de la UNAM. Esta es una iniciativa por la defensa de la UNAM, así lo han titulado. Entonces, pues, por la democracia de la UNAM, discúlpeme, es la iniciativa por la democracia de la UNAM. Y déjeme leerle el comunicado porque va el tema hoy, hoy va el tema a este programa, bueno, es entrevista. Dice así, 12 preguntas para los candidatos a la rectoría de la UNAM, lunes 5 de octubre de 2015. Hoy, lunes 5 de octubre, culmina el plazo para que los candidatos a la rectoría de la UNAM entreguen su documentación a la Junta de Gobierno. A los firmantes del comunicado por la defensa de la Universidad Pública de la UNAM, dado a conocer el pasado lunes 28 de septiembre, nos parece insuficiente que la participación de la comunidad universitaria en la selección del siguiente rector se límite a la celebración de reuniones con y la remisión de cartas a los integrantes de la Junta de Gobierno. Asimismo, demuestra un preocupante desapego de los procedimientos democráticos el hecho de que los candidatos solamente estén obligados a rendir cuentas a los 15 miembros de la Junta de Gobierno, sin tener que comparecer también ante la comunidad universitaria en su conjunto. También resulta inaceptable que todas las sesiones y el proceso deliberativo de la Junta de Gobierno se mantenga en la más absoluta opacidad. Por medio del presente comunicado, reiteramos nuestra exigencia para que los candidatos debatan públicamente sus planes de trabajo y dialoguen directamente con la comunidad universitaria sobre su visión del pasado, el presente y el futuro de la UNAM. Específicamente, emplazamos a los candidatos a contestar las siguientes preguntas de manera pública y de cara a la comunidad universitaria. Número 1. ¿Qué opina de la tendencia hacia la privatización de la educación pública y de otros servicios? Instituciones y recursos públicos que se han manifestado durante los últimos años en México. Número 2. ¿Cómo propondría usted fortalecer y ampliar la participación de la comunidad universitaria tanto en la toma de decisiones fundamentales como en los procesos de designación de altos funcionarios? ¿Cuáles modificaciones a la ley orgánica de la UNAM propondría en la materia? Número 3. ¿Qué mecanismo de transparencia pondría en marcha en niveles y áreas distintas para abrir la gestión de la universidad al escrutinio público y de la comunidad universitaria? Número 4. ¿Qué piensa hacer en torno a la ocupación del Auditorio Justo Sierra Che Guevara y qué política seguiría en torno al uso y disfrute de los espacios universitarios por parte de la comunidad universitaria? Número 5. ¿Cuáles iniciativas impulsarán para que la UNAM asegure su condición de institución gratuita y autónoma? Número 6. ¿Estaría dispuesto a encabezar una lucha pública de la mano con la comunidad universitaria por un aumento del presupuesto federal destinado a la UNAM? Número 6. ¿Qué propone para reducir el enorme impacto presupuestal que representa los gastos superfluos de la alta burocracia universitaria? Número 6. ¿Cómo resolverá el problema del porrismo en las dependencias de la universidad? Número 6. ¿Cómo piensa abordar el problema de violencia sexual que se vive en el campus? Número 7. ¿Cómo resolverá la necesidad de ampliar la matrícula de primer ingreso y de renovar la planta académica, que necesariamente implica ampliar espacios y obtener unas plazas de tiempo completo? Número 7. ¿Qué políticas instituirá para regular la planta docente de asignatura y mejorar sus condiciones laborales? Número 7. ¿Qué medidas tomará para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la universidad? Número 7. ¿Cómo resolverá la creciente división entre profesores e investigadores de carrera, entre facultades, escuelas e institutos, entre el nivel bachillerato y estudios superiores, así como entre las áreas científicas y de humanidades, lo cual implicaba una creciente disparidad de recursos, infraestructura y personal? Número 8. ¿Cuáles iniciativas tomará usted para multiplicar la presencia de nuestra universidad en el debate nacional hacia el cambio de las políticas públicas actuales y a favor del fortalecimiento de la educación pública? Número 9. ¿También emplazamos a todos los candidatos a hacer pública su entrevista con la Junta de Gobierno, así como manifestarse abiertamente a favor de que la Junta transmita todas sus sesiones en vivo y haga público los criterios en que se basó su decisión? Se convoca a todos los integrantes de la comunidad universitaria, que implica profesores, estudiantes y trabajadores, a participar en un foro público de debate y discusión de estas preguntas que tendrá lugar este jueves 8 de octubre a las 11 am en la sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales en CEU. Y bueno, ahí hay un link, democraciaunam.blogspot.com Pues ahí está este comunicado que emiten profesores, ahí estuvo John Ackerman en la lectura de dicho comunicado el día de ayer que se dio a cabo y hoy tendremos aquí, bueno, tendremos en la línea telefónica al maestro, al profesor Dante Bello Martínez, que es maestro del CCH Sur, que es parte de esta iniciativa por la democracia de la UNAM y hablaremos con él en presos instantes sobre esa situación, pues cómo está la situación de la UNAM en estos momentos, en su valoración y muchas cuestiones importantes que hay que señalar, que hay que ver, que hay que aquilatar, hay que mencionar y sí dejar muy en claro que este espacio ha tratado de contactarse con todos los candidatos o aspirantes y de los 16 solamente hemos recibido una respuesta y he aceptado la entrevista que es la maestra Leova Castañeda, la doctora Leova Castañeda, estamos viendo con otro aspirante, ya en su momento si responde afirmativamente pues ya podremos presentar la entrevista que se ve con otro aspirante, pero digo de los 16 solamente dos han respondido a nuestra solicitud y no es por nada, pero pues somos un medio, me extraña que en otros medios como La Razón, La Jornada, La Universal, en fin, otros medios de comunicación pues existen entrevistas, fórmula y este canal que todos sus miembros somos de la UNAM, pues creo que es raro o se me hace raro o no sé cómo tomarlo, pues que no se nos acepte una entrevista, no para otra cosa, simplemente somos universitarios y queremos conocer su opinión sobre sus temas importantes. Vamos con la entrevista con el maestro profesor, con el profesor Dante Bello Martínez, aquí en También Opinamos. Gracias por ver el video. Pues estamos en esta entrevista con el profesor Dante Bello Martínez, que es maestro del CSH Sur, y le agradezco por esta entrevista y anoche, por cierto, gracias maestro por estar aquí en También Opinamos. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias, pues aquí aprestados para resolver las dudas que se tengan y pues tratar de impulsar la vía democrática de la universidad. Gracias maestro. Bueno, déjame empezar por un punto fundamental, que es la Universidad de la UNAM. Ya son ocho años de este periodo que estuvo José Narro. ¿Cuál sería su balance, su evaluación de su trabajo que ha hecho en la universidad? Y también, ¿cómo ve a la universidad en estos momentos en cuestión democrática, en cuestión de alumnos, en cuestión de valores? En fin, en su análisis, ¿cómo está la universidad en estos momentos? Bueno, primero que nada hay que aclarar que hacer un análisis, un balance tan grande de una entidad enorme, más de 340 mil personas, como es la UNAM es algo complicado desde una vista nada más de un académico. Sin embargo, puedo decir a cuenta abierta que el periodo comprendido por el doctor Narro al frente de la rectoría, pues ha tenido algunas cuentas pendientes con la comunidad. En primer lugar, pues me parece que esta erupción del planteamiento de la renovación de la planta académica en torno a la legislación para los profesores ya de avanzada edad y la exclusivización de las nuevas plazas solamente para profesores que no rebasen determinada edad, me parece que es una primera cuenta pendiente por varios colectivos de profesores de la universidad, por varios lugares intentó establecer un diálogo con la rectoría justamente para explicar algunas cosas, hacer llegar algunas inquietudes sin conformarse sobre la manera como se está llevando a cabo esta renovación, siempre exponiendo y proponiendo que no era nuestra intención el evitar que hubiera nuevos elementos que se integran a la planta académica. Sin embargo, cuestionando fuertemente cuál iba a ser el futuro a nivel laboral y a nivel académico de todos los profesores que rebasábamos la edad, fuimos varias veces a la rectoría a solicitar una explicación, siempre se encontraron lo mismo, las puertas abiertas, los candados puestos, y unas respuestas muy evasivas o ambivas que al final reeditaron en un par de reuniones con el titular de la DGAPA, y el titular de la DGAPA sostenía que sus cuentas y sus cálculos estadísticos no les daban para más y que simplemente se tenía que hacer de esa manera. Otro gran pendiente que me parece que hay en la universidad es el asunto de los lugares, de la verdadera gratuidad en la educación pública y, sobre todo, cada día más, al final del periodo, el número elevado de alumnos rechazados de parte de la educación pública, los exámenes de admisión a las universidades, en específico de la Universidad Nacional. Y me parece que más de fondo, esto que rebasa la vida académica, porque la Universidad Nacional es un ente de interés público, pues el papel que ha jugado la universidad en los últimos años en la opinión pública nacional, sobre todo en los temas como más puntillosos y más delicados que han habido, como el cambio de poder en 2012, la movilización estudiantil que esto trajo, y de la misma manera las situaciones que han habido con los normalistas de Ayotzinapa y con las desapariciones, o sea, donde muchas voces al interior de la universidad no han estado de acuerdo de todo con los fenámenes, con las representaciones, por ejemplo, el caso del grupo de expertos independientes y las opiniones de peritos expertos de la universidad que no se hicieron resonar tanto de parte de la autoridad, así como el establecimiento de observatorios medios, en su caso, eventualmente, se puso como oficial el esfuerzo que hizo Silo Mugayama, pero al final de cuentas le reeditó a tener él un lugar como consejero del INE, no otras voces que había fuertes en la MED y en Claudio Tejo del Abre y Aleira Calleja y otros personajes de la opinión pública que citaban, también fuentes de la UNAM que no fueron tan ubicadas. Es decir, me parece que la universidad tiene, con su potencial académico de investigación, de divulgación de la cultura, una postura como más plural, no se hacen oír adecuadamente todas las voces. Hay dos puntos fundamentales para democratizar al país, uno es democratizar los medios de comunicación y otro me parece fundamental, democratizar la vida de la universidad. ¿Democratizar la universidad? Maestro Dante Bello, usted es parte de esta iniciativa por la democracia en la UNAM, inclusive ayer emitieron un comunicado donde planteaban 12 preguntas. Quisiera, si le parece bien, entrar a este comunicado, ¿qué significado tiene por qué emitirlo? Ya habían emitido antes otro, el 28 de septiembre, que es por la defensa de la Universidad Pública de la UNAM. Platíquenos a la audiencia, también opinamos, pues el motivo, las razones que los llevaron a emitir estos comunicados. Bueno, en primer lugar, me parece que la raíz directa de estos esfuerzos remiten a un artículo que publicó John Ackerman en la jornada, en la segunda semana de agosto, me parece que fue un miércoles. Sí, un lunes, ¿no? Un lunes, me parece. Y este artículo se llamaba En defensa de la UNAM. Y él esbozaba a grandes rasgos cuál era la situación y el estatus de la situación académica de la universidad. Él urgía, o sea, un llamado para que la universidad propia se democratice, ¿no?, en su práctica cotidiana y en sus decisiones. Esto apuntando a varios ámbitos, desde la cuenta pública y los recursos de la universidad, hasta la manera de tomar las decisiones en los cargos importantes o la distribución de contrapesos de la democracia universitaria entre los funcionarios, los académicos, etcétera. A raíz de ese artículo, de esa columna que publicó Ackerman, han sido varias las voces en la universidad que hemos confluido, que hemos coincidido, y que en un momento dado decidimos hacer un primer comunicado, al cual te referías hace un momento en el que pedíamos a la Junta de Gobierno y al Consejo Universitario, sin violar ninguna ley, por supuesto, sin mayor transparencia en determinación de estos procesos. No hemos obtenido hasta ahorita la respuesta, parece ser que hay como directas de parte de algunas autoridades universitarias, pero no hay una respuesta clara de frente a la comunidad, y en específico tal vez a quienes hemos suscrito el documento, y por eso es que nos animamos a realizar un conjunto de preguntas, estas doce preguntas, sobre cuáles serían los puntos como importantes, urgentes, que podían tomar en cuenta los candidatos a la rectoría en el proceso. Cabe aclarar aquí que para la determinación y la asociación de directores en la universidad, pues el rector propone una terna, la Junta de Gobierno realiza las auscultaciones pertinentes. En el caso de la rectoría no es así, no hay una terna, sino que nada más se sale a la convocatoria hace dos semanas, y entonces cada uno va, los interesados van presentando sus planes de trabajo, no lo hacen a la vista de todos, lo hacen saber a la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno no comunica al resto de la comunidad cuáles son los criterios con los que está valorando estas candidaturas, estas posturas, y entonces empieza este desfile de miembros de la comunidad universitaria hacia la Junta de Gobierno, pues para tener opiniones a favor de determinados candidatos. Pero como no se conoce esta información, nosotros preguntamos básicamente si hay una tendencia privatizadora en la universidad, cómo se podría fortalecer la integración y la participación en la comunidad universitaria, modificando la ley orgánica, cuáles serían los mecanismos de transparencia pertinentes. Por ejemplo, una pregunta que se me hace bastante interesante, ¿no? ¿Cuál sería su postura de frente a la ocupación del auditorio de Justo Sierra Che Guevara? Sí. ¿Las iniciativas que impulsará la UNAM en su condición de institución gratuita y autónoma y si va a defender o no el presupuesto de la universidad y hasta dónde llegaría para hacerlo? Bueno, y quiere encabezar a la comunidad. Las propuestas para reducir el impacto presupuestal, ¿no? Resolver el problema del porrismo, abordar el problema de la violencia sexual en el campus y la necesidad de ampliar la matrícula de primer ingreso y renovar la planta académica. De la misma manera, las políticas que se utilizarán para regularizar a los profesores de asignatura y mejorar sus condiciones laborales. Hay que recordar que más del 70% de las curases son sustentadas por profesores de asignatura en nuestra universidad. Finalmente, ¿cómo derribar estas barreras de división entre profesores investigados de carrera, facultades, institutos, así como alumnos, profesores de bachillerato y trabajadores? ¿Y cuáles serían las iniciativas para multiplicar la presencia de nuestra universidad en el debate nacional? O sea, al fondo, la universidad nacional quiere dar respuestas a nivel nacional y no nada más hacia dentro de la universidad. Así es, profesor. ¿Ha tenido esta iniciativa, o usted como profesor de la UNAM, algún acercamiento con los 16 aspirantes sobre estas preguntas, sobre su sentir? ¿Ha habido alguna comunicación en ese aspecto? Pues nosotros organizamos la rueda de prensa el día de ayer, lunes, justo para que fuera público y entonces no se pueden dar por no enterados. Obviamente, el documento está dirigido a todas las personas que estén interesadas en contender por la rectoría de la universidad nacional. Hay que aclarar también que el día de ayer terminaba el plazo para que todos los interesados participados por la rectoría de la universidad pudieran presentar sus proyectos, planes de trabajo a la Junta de Gobierno, ¿no? Entonces, por eso fue el contenido, alto contenido social y simbólico de presentar esta iniciativa en una rueda de prensa ahí a las afueras de la rectoría el día de ayer. Entonces, sí está dirigida para todos, está publicada en diversos medios de comunicación, o sea, no hay modo de decir que no están enterados, ¿no? No se le dirigen específico a un candidato, no traen una intención de apoyar a alguien o de desestimar a algún otro candidato. La intención es que todos se den por enterados, que todos pudieran poner al alcance de la comunidad universitaria y del público en general, porque insisto, la universidad nacional es un ente de interés público, pues sus planes y sus proyectos y de qué manera podrían abordar estos cuestionamientos que les hemos planteado. Sí, profesor. Oiga, hay voces dentro y fuera de la universidad que plantean que hay ciertos candidatos o cierto candidato en específico que pudiera ser el candidato oficial de la presidencia de la república y eso da un cierto temor a las acciones que pudiera tener, si es que hay ese famoso dedazo que se ha manejado y que no nada más es en una facultad o en esto, se ha manejado muy generalizado y otros que, bueno, pues que algunos representan a la izquierda. En fin, mucho que ha sonado, pero me detengo en lo primero. En la primera parte, que hubiera un candidato oficial de la presidencia. Sobre este punto, ¿qué piensas usted, maestro? Pues mira, yo, más que decir lo que pienso yo, lo que hemos planteado para la elaboración de los documentos y lo que hemos platicado entre los profesores que estamos escribiendo el documento es que sería como inadmisible que en la universidad nacional hubiera candidatos oficiales. No bastaría nada más recordar que la universidad tiene una autonomía de organización para entender que ningún gobierno de ningún nivel federal y local puede tener injerencia alguna en la vida universitaria, en la designación de sus funciones. Sin embargo, esto es como en un nivel de filosofía política, ¿no? Pero si nos vamos a un nivel de ciencia política, pues sabemos que siempre, por la importancia y el tamaño de esta entidad política que es la universidad nacional, siempre va a haber interesados en los partidos políticos, dentro y fuera de ellos, justo para entrarle al... pues ahora sí que a la dinámica de organización de la universidad y por supuesto a un juego de poder, porque efectivamente el presupuesto y el tamaño de la entidad pues brindan una parte del poder. Pero me parece que esto se ha venido manifestando en varios años. Incluso hay que recordar, porque ayer comentaban algunos compañeros de la prensa, que si era muy tarde la reacción, que si era tardía, que si esto debía haberse cocinado antes, a lo que nosotros le respondíamos, bueno, hay que revisar lo que sucedió en la huelga de 99, la propuesta de un congreso universitario, cómo diversas instancias de la universidad se han inclinado y se han manifestado en torno a la democratización de la vida académica. En específico, en esta ocasión me parece importante y de suma relevancia el problema del recorte presupuestal que se avizora, que se alcanza ya a ver con la situación delicada del gobierno de la República, pues que va a haber recortes y fundamentalmente los están pintando como para las universidades públicas. Efectivamente, me parece que hay un problema económico, político, que no se va a resolver con una elección de un rector, pero que sí nosotros estamos pensando y apostamos a que se resuelvan instancias académicas, y es decir, la comunidad universitaria organizada, va a decir, no queremos un desmantelamiento, una entrega de la universidad al sector privado, ni mucho menos a los poderes que rodean los partidos políticos o la partidocracia en México. Más bien, estamos pensando que en la universidad se conserve su autonomía y desde ahí, desde esos principios de acción y de tradición política, pues entonces se llevan a cabo unas movilizaciones en las que los universitarios tomemos conciencia de la situación, no permitamos que ninguna instancia ajena a la universidad entre en el proceso, sino que sea verdaderamente una decisión universitaria, y para ellos que estamos pidiendo la transparencia de la Junta de Gobierno. Comuniquen sus criterios para que efectivamente nos quede claro a todo mundo que no puede haber candidatos oficiales, que no puede haber la incidencia de ninguna instancia de gobierno al ser la Universidad Nacional a un cólomo. Profesor, es importante esto que menciona. Yo quisiera también preguntarle, ¿ha salido esta iniciativa en estos días, como bien dice, desde la columna de John Ackerman, ha tenido importante revuelo en redes sociales y en la comunidad? ¿Cómo ha visto la respuesta de la comunidad universitaria? ¿Avalan esta propuesta? ¿Están interesados en esta propuesta? ¿Cómo ve a la comunidad universitaria? Bueno, creo que de entrada nosotros hemos tratado de plasmar en los cuestionamientos y en las preguntas el sentir lo que se respira en la comunidad universitaria de tiempo atrás. Esto es muy importante porque creo que no todo el mundo alcanza a percibir la dimensión de esto. El hecho de que seamos académicos independientes los que estemos realizando esta iniciativa habla de que nosotros hemos resonado el sentir de nuestros alumnos, el sentir de nuestros compañeros trabajadores y el sentir de nuestros compañeros profesores al interior de la universidad. Y entonces no estamos echando palabras al vuelo nada más por un grupo de cinco amigos que se sentan. Aparte de las más de cien firmas que respaldan el documento, ha habido en todas las instancias universitarias son uniones, cafés, asambleas, cuestiones formales, informales y justo de todo eso es que hemos recuperado todas estas inquietudes para ponerlas ahí. Entonces nosotros estamos pensando que no es un asunto gratuito sino que viene avalado por un común sense de la comunidad universitaria. Hemos visto en los foros que se han realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el CSH Sur y en otros lugares la aceptación que limana el apoyo de la comunidad estudiantil y de la comunidad de profesores y en muchos casos también de nuestros compañeros trabajadores administrativos avalando efectivamente de palabra y a voz propia lo que está planteado en estas preguntas. Pero esperamos que se difunda más y que sea más la gente que comente. Incluso si hay algunas cosas que se nos han escapado que no están contempladas a propuestas que se agreguen de una vez todavía estamos en tiempo porque sí nos gustaría escuchar a la Junta de Gobierno y escuchar a los candidatos sobre todo responder estas inquietudes y otras que pudieran salir. Me parece que sí hay un consenso. Profesor Dante Bello, evidentemente en la convocatoria que emitió la Junta de Gobierno hablan de que están haciendo citas para que los universitarios demos nuestra opinión. ¿Ustedes han intentado por esta vía ir a esta iniciativa a decirles bueno, queremos que sea más transparente o sea, ir y decirles lo que quieren y que es válido, ¿no? ¿Es válido todas las expresiones universitarias al respecto? Bueno, si te refieres a participar en las auscultaciones nosotros no lo hemos acordado si alguien decide participar en estas auscultaciones lo hará a modo propio es decir, por propia cuenta pero nosotros como vamos a decirlo así abajo firmantes del documento no hemos acordado en ningún momento participar en las auscultaciones más bien queremos nuestra función es servir de interlocutores validados por la calidad de la propuesta entre la Junta de Gobierno y el resto de la comunidad universitaria o sea, no es nuestra intención participar en las auscultaciones ni mucho menos tener y poder inclinar la balanza hacia algunos de los candidatos más bien queremos ser un vehículo de información para toda la comunidad universitaria pero donde se aborden estos puntos que consideramos son de interés de todos De interés de todos Maestro, desgraciadamente se nos acaba el tiempo quisiera preguntarle ya muy título personal y no por dar nombres ni promocionar a algún candidato ni demás pero sin su opinión como universitario ¿qué perfil, qué características debe de tener el próximo rector o rectora? o sea, ¿qué debería de hacer o qué plan de trabajo debería de tener el rector que pues haga algo bien por la universidad a su consideración? Bueno, mira son muchas las cosas que se necesitan o sea, realmente uno se pone a reflexionar ante estas preguntas y verdaderamente somos muy pequeños para tener una idea de mente tan grande ¿no? Yo desde mi muy sencilla opinión pienso que un rector en primer lugar debe de ser un universitario acá para acabar ¿no? Sí No tenga ningún interés fuera de la universidad que dentro de la universidad los intereses sean justamente los que la ley orgánica la legislación universitaria la misión y la visión de la UNAM proponen es decir la educación la investigación la divulgación de la cultura entonces lo primero es que sean universitarios acá para acabar y que sean esos sus principios en segundo lugar me parece y resuelven esto extrañamos un rector como don Pablo González Casanova extrañamos un rector que sea cercano a los profesores que también de clases que sea cercano a los alumnos que también se involucre con ellos que sea cercano a los trabajadores que esté atento a sus necesidades que pueda hacer crecer el proyecto de la universidad hasta hacerlo verdaderamente nacional que no nada más tengamos una ENES en León o en Morelia centros de investigación en Tijuana o en Itamarro que lo tengamos en todos los estados yo como profesor de bachillerato universitario a lo mejor sueño muy lejos pero me parece que sería muy bueno tener un rector que se preocupe de tener un bachillerato universitario en cada estado no solamente en el distrito federal donde se concentran y en el estado de México la mayoría de las estancias universitarias y finalmente que sea un hombre más que de estado un hombre de universidad nacional es decir que esté preocupado por emerger las diversas voces de todos los problemas políticos nacionales que tenga la capacidad de involucrar a los mejores expertos y a los mejores tratados y a las mejores investigaciones para dar respuesta a las necesidades que va teniendo México que esperemos nunca se vuelvan a repetir condiciones tan lamentables como los de Ayotzinapa pero que en otros problemas de esos esté prestado el servicio de la universidad de los académicos para darle respuesta contundente que la nación requiere y que es la esencia de la universidad como ese mural que está en la rectoría del pueblo a la universidad la universidad del pueblo justamente cumplamos con esa labor yo creo que un vector debe pensar primeramente todo eso y algo que finalmente me parecería importante austeridad pero no la austeridad republicana y demagógica que manejan los cambios de los partidos una austeridad que se refleje en un ahorro a la cuenta corriente y que permita aumentar el trabajo en la universidad reducirle la burocracia y aumentarle el producto académico el producto académico maestro yo le agradezco que nos tome esta llamada ya anoche y necesito tocar lo último que habla el comunicado en este foro público de debate y discusión que habrá el jueves 8 de octubre a las 11 horas en la sala Fernando Benítez de la facultad de ciencias políticas sociales en ciudad universitaria de que va a tratar este foro el jueves bueno pues el foro como se ha planteado es para reiterar las preguntas de estos documentos que hemos realizado pero también y sobre todo para presentar el interés en la comunidad universitaria nos gustaría no solamente realizar ese foro en la facultad de ciencias políticas sociales en el SH eso le estamos planteando ahorita la necesidad de realizar un foro pero también nos gustaría mucho coordinarnos con nuestros compañeros de los otros SH de las preparatorias PAPA 4 PAPA 7 PAPA 2 para realizar un foro a lo mejor de nivel interbachillerato y convocar a toda la masa de estudiantes y de profesores para poder sentarnos a dialogar sobre esto entonces digamos que el foro en la facultad de ciencias políticas es para abrir el debate la discusión recordarle a los candidatos que estamos esperando su respuesta pero que también nosotros universitaros nos involucremos entonces si sería muy bueno plantear ahí en la facultad de ciencias políticas la necesidad de un foro interbachillerato eso se debe de ser fundamental pues si es importante profesor Dante Dante Bello Martínez yo le agradezco que nos tome esta llamada a quien también opinamos gracias